Hoy no estoy El amor se va, es el mismo cuento sin final Un drama que no te voy a dar aunque esté muriendo por dentro Ven y dime lo que quieres de verdad Decide si te quedas con mis besos, si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante, jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy o me voy Hoy estoy aquí, mañana no sé Tal vez me iré muy lejos de ti Y así ya no seguir con tu juego No puedo Ven y dime lo que quieres de verdad Decide si te quedas con mis besos, si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante, jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy o me voy Decide si te quedas con mis besos, si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante, jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy o me voy Oh, 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 oh Gracias.